En 1990, Honduras ratifica con los derechos del mundo. Y de qué cae el viernes de septiembre, día del niño. Estos son los 10 derechos del niño. Derecho a la salud. Ya, no me olvidé. Derecho a la educación. ¿Qué letra es esta? ¿Y de qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿La I? Esa no es la I. Es la I. Derecho a una familia. ¡Papá, mamá, papá! Derecho a la nocialidad. Derecho a la igualdad. Todos somos iguales. Derecho a la... Derecho a la ser voluntario. Derecho a jugar. Derecho a la alimentación. ¡Colaboren, poños, colaboren! ¡Colaboren! Derecho a expresarse. ¡Echo un trato especial! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño!